Tres marionetas Flaco y enfalda, tan cadenero René del piso por el arma como un arrorro Y eso en el talleguito sabor Con un compás de punto cruz Y a la dulce barro de toda la cruz del sur Que hoy se ha puesto a temblar Y un angelito de terracona Duerme de grito en la ropa Y un destino para ti Ahora, cándate un taco en sonata Con un puertín De tu cuchillo de leche sobre el su piel ¡Dale que está por parir, María! Si de pie le tengo adorada De tanta terrenura Que de una sola terrenura Un Dios puede parir ¡Dale que está por parir! 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 Si de tu amor según chaplin Entre tus brazos